¿Cómo va a combatir a los grupos narcoterroristas como Los Lobos, Chone Killers, Ben Diez, Los Choneros, entre otros? ¿Cuál mecanismo va a ser? ¿Va a tener mano dura con ellos también? Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos junto con los gobiernos autónomos, iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como la teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar esos espacios y vamos a enfrentar con mano dura con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas. Militarizaré cárceles, las aduanas, los puertos para retomar el control del país.